Música ¿Qué onda Clack? Bienvenido a tu canal Heruk 2.0 Mi nombre es Heruk y en esta ocasión pues vamos a ver los juegos añadidos a Playstation Now el mes de julio 2020 Y se trata pues de 3 juegos en esta ocasión Son, ahí como estás viendo en pantalla, primero que nada Watch Dogs 2 Este juego que también está gratis para PC por medio de Uplay Pero también ha sido añadido a la biblioteca de Playstation Now Pues este juego, ¿Qué te puedo decir Cracks? Es un buen, buen juego de acción Buen juego de hackeo y aquí tienes varias, varias imágenes La verdad es que el juego se ve genial, sobre todo en Playstation 4 Pro Pues tiene ahí una mejora para esta consola, gráficamente hablando No es tan tan grande, pero pues de que hay diferencia, hay diferencia, ¿No? Aparte los FPS se notan al estarlo jugando Y pues es un juego que hace mucho tiempo, varios, varios querían ver por acá Y pues por fin, por fin se les ha hecho realidad, ¿No? Aquí está Watch Dogs 2, así que aprovechen, aprovechen Cracks Que este juego estará solamente por 90 días, ¿Ok? 3 meses va a estar aquí en la biblioteca de Playstation Now Así que hay que pasarlo cuanto antes El juego pesa 26 GB No es tan tan grande Y pues está bastante, bastante bien El siguiente juego El siguiente juego es Street Fighter V Un juego que no necesita mucha presentación Es un juego que pesa menos de 10 GB Este, igual el juego pues Tiene, tiene bastantes cosas, ¿No? Es la, la versión normal No es la, la arcade que incluye pues todos los personajes Como Akuma, etc Eh, sin embargo pues está bastante bien El juego está bastante vigente todavía en online y todo eso Hay torneos del juego aún y todo, todo eso Entonces, eh, bastante bien Bastante bien que, que lo añadan Eh, si bien es un juego que ha estado bastantes veces en oferta No demerita en absoluto Un, un buen juego de, de peleas que esté agregado aquí En el Playstation Now Ya estaba el, el Street Fighter 4 Pues ahora se añade el Street Fighter 5 Y hay que, hay que aprovechar Aquellos que no lo tengan, aquellos que no lo hayan jugado La verdad que es un, es un buen juego de peleas Sobre todo si tienes un, un arcade stick Está bastante, bastante bien Y por último Por último tenemos el juego de Hello Neighbor Es un juego de solamente 1.98 gigas La verdad, este, es un, un juego de, de, de De horror, horror, ¿Ok? Ahí donde lo ves Es un juego tipo, eh, survival horror Steel horror Y, este, aquí vamos a ver un poco más Miren, aquí están los gráficos, ¿Ok? El tipo ahí que te quiere apañar Y, eh, juegos de esos Medio extraños, ¿No? Medio extraños Que, pues, ahí toca probar Vean ese tipo robot maniquí No sé que coño sea Y, eh, y ahí está, ¿No? Siempre, siempre tiene que venir el juego raro Aquí en, en el combo, ¿No? Eh, dos juegos buenos Uno raro Ahí está La trilogía De juegos añadidos Para Playstation Now Así que En un momento también te tengo otra noticia Muy importante de Playstation Now Que no te querrás perder Así que suscríbete Activa la campana de notificaciones Y comparte este video Para que más personas se enteren Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Suscríbete!